3 2 1 Go Eftia Exida 4 1 60 5 120 3 4 1 60 5 110 2 70 6 200 200 5 5 4 300 6 90 90 1 1 80 6 2 5 110 6 80 5 70 200 800 600 500 50 500 50 70 120 130 100 500 500 500 500 500 500 100 000 500 500 5º Múry Mesa 60, 6º C 5º 110, 3º Mín 300 6º Día Arquias Rócheche, 3º Steneví 400 6º Día Arquias Róche 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 ¡Suscríbete al canal!